En horas de la madrugada del día de hoy en el municipio de Sonzón, se presenta un hecho en el barrio centro donde resulta una persona muerta y un uniformado herido. El oxígeno, al parecer, momentos antes habría agredido con arma blanca a un integrante de la institución. En la reacción, un policía que también se encontraba en el lugar dispara contra el agresor quien fallece. Nos encontramos en Sonzón, en estos momentos con un grupo interdisciplinario, quienes adelantan la investigación correspondiente para aclarar lo sucedido en este importante municipio de nuestro departamento de Antioquia.